Hola, yo soy Marcos y os doy la bienvenida a un nuevo Twitter Spaces de Penguin Audio. Bienvenidos y bienvenidas una vez más a un nuevo Twitter Spaces. Mi nombre es Marcos, voy a ser el host de esta querida tarde de julio, 28 de julio, donde vamos a tener unos invitados muy especiales que están aún todavía conectándose porque esto de las redes sociales es instantáneo siempre que se puede. Pero antes, como ya los que sois más veteranos por aquí, sabéis que me gusta hacer siempre una pequeña introducción, unas pequeñas recomendaciones de Penguin Audio, sobre todo en este mes de verano en el que hay tiempo de sobra para escuchar audiolibros y es un momento ideal, sobre todo porque ahora en agosto tenemos grandes lanzamientos por delante que no nos gustaría dejar de recomendaros. Muy por encima os comentaré que el próximo 5 de agosto salen todos los cuentos de Gabriel García Márquez, 41 relatos recopilados en un solo volumen de audiolibro del Premio Nobel de Literatura. Si os gusta este autor, si os gusta el autor de Macondo, no os podéis dejar de hacer con él. Al igual que con otro autor muy querido, británico, uno de los más queridos en literatura infantil, que es Roald Dahl. Expandimos nuestro universo de Roald Dahl con Charlie y el Ascensor de Cristal, que estará disponible a partir del 12 de agosto y se suma ya a los, si no he hecho mal las cuentas, 6 títulos que tenemos publicados también del autor en diferentes acentos y que podéis consultar en nuestra página web www.penguenaudio.com. También ampliamos la biblioteca de Stephen King, El rey del terror vuelve también el 26 de agosto con El cazador de sueños, que es uno de sus libros más peculiares que publicó a principios de los años 2000. ¡Hombre, hola, Rodrigo! ¿Qué tal? Te me has adelantado, estás aquí. ¿Qué tal estás? Muy bien, pero lo que voy a hacer es quedarme calladito entonces un rato hasta que acabes de presentar lo que sea que estés presentado. Sí, tarde un minuto, tú no te preocupes. Bueno, pero me alegra saber, Miguel, también estás por aquí, ¿no? Aquí estoy, aquí estoy. Venga, perfecto, me dais un minuto y empezamos a la guerra con esto. Y dos. Genial, pues como os comentaba, ampliamos un poco más el universo de Stephen King y este tengo también yo peculiar devoción. Tenemos el honor de presentar la última novela de Julia Navarro de ninguna parte en formato audiolibro narrada por Tito Asorey. Es un audiolibro que ha quedado espectacular y que se lanzará de forma simultánea con también la edición física. Así que no tenéis excusas este verano para no escuchar un buen audiolibro como del que venimos a hablar ahora mismo. La verdad es que ha sido una novedad que nos ha sorprendido a todos. Ha sido una novedad divertida, diferente. No os hablarán más de ella aquí mis invitados. Pero la verdad es que ha sido un gustazo poder producir y publicar Los años extraordinarios de Rodrigo Cortés. Antes de darle espacio a ellos, sí que quería recordaros que en este Twitter Spaces es un espacio en el que al final de las intervenciones de Rodrigo y de Miguel vamos a poder hacer una pequeña ronda de preguntas. Así que si tenéis alguna pregunta para Rodrigo o para Miguel sobre el audiolibro de Los años extraordinarios, que sepáis que luego podré seleccionar algunas para que paséis en directo a preguntárselas. Y también estaremos sorteando una copia del audiolibro de Los años extraordinarios. Así que no podéis perderos esta media horita que vamos a compartir con todos vosotros y vosotras. Y ahora sí, bueno, Rodrigo, Miguel Aguilar, ¿qué tal estáis? Yo encantado de saludaros. Rodrigo Cortés, creo que no necesita mucha presentación y Miguel Aguilar tampoco. ¿Cómo estáis? ¿Desde dónde nos sintonizáis? Me llama la curiosidad esto. ¿De dónde estáis? Pues en Barcelona. Miguel desde Barcelona y yo desde mi casa mía en Madrid. Así que en los dos extremos del globo, como puedes ver. Ah, pues perfecto. Bueno, ¿y qué venís a contarnos? A ver, contadnos que estamos aquí, que llevamos toda la semana aquí. ¿Qué venís? Y estoy súper contento. Yo quería primero preguntarle a Rodrigo, aparte de cómo está, aunque eso ya me imagino que está bien porque nos hemos visto recientemente. ¿Qué tal está Jaime Fanjul? Jaime Fanjul, espero, claro, iba a contestar con sinceridad, pero a lo mejor alguien no ha leído la novela, así que no voy a dar detalles sobre Jaime Fanjul, pero en cualquier caso, Jaime Fanjul siempre estaría razonablemente bien o por lo menos nunca se quejaría demasiado de lo que le sucediera. Y eso es lo que le pasaría ahora. No estaría eufórico en ningún sentido y tampoco nunca deprimido. Bueno, porque yo creo, Rodrigo, y el otro día lo comentábamos también, que realmente la acogida que ha tenido el libro, que ha sido fabulosa, y todos los libros que uno publica y desde luego todos los libros que uno escribe siempre piensa que son maravillosos, pero solo algunos, esa sensación es compartida por tantos lectores como está ocurriendo con los años extraordinarios. Y lo que me preguntaba yo es si tú tienes alguna clave de por qué Jaime Fanjul está llegando a tanta gente y generando estas reacciones tan bonitas que estamos viendo a diario en redes sociales. No sabría decir si hay clave, tiendo a desconfiar de tales términos, no creo que la vida se reduzca a claves, pero si hubiera algo parecido a uno sería precisamente la de no buscarlas, porque la reacción hacia Jaime es, en mi caso, absolutamente imprevista. No porque piense que nadie debe cogerle cariño a Jaime, sino porque Jaime no hace el menor esfuerzo porque se le tenga ese cariño. Del mismo modo que la novela no se ocupa de acariciar al lector, tampoco se ocupa de rechazarlo en ningún sentido, pero cuando se escribe de esa manera, de una forma, no diré que kamikaze, pero desde luego sí sin protegerse o sin buscar determinadas reacciones, sorprende lo que está sucediendo con Jaime. Es un personaje, no diré que refractario, al apego, pero que llega a ser irritante en según qué ocasiones, pero la gente está viendo a través de él como sucede con muchos de los personajes con los que se encuentra, que lo acogen de un modo que a él mismo le sorprende y que no sabe explicar, como se define de algún modo en su epílogo sin tampoco anticipar nada más de la cuenta. La respuesta es que no tengo respuesta, Miguel. Es lo que suele ocurrir con los libros que tienen este eco, que cada uno probablemente pueda hacer una lectura o encontrarle un ángulo, pero yo creo que el libro tiene dos claves, aunque sea un término que no te guste. Uno es el propio Jaime Fanjul y otro son las peripecias sucesivas que le ocurren. Y sin desentrañar, tampoco demasiado, pero sí creo que puedo decir, me imagino que muchos de los que nos escuchan ya habrán leído el libro, el libro comienza, o al poco, mejor dicho, al poco de comenzar el libro, el mar llega a Salamanca, que es un suceso realmente noticioso en su momento y lo sería en nuestro mundo también. Pero de todas las peripecias de Jaime, ¿con cuál te quedarías? Dándonos un poco unos titulares. ¿Con qué te lo pasaste mejor? ¿A dónde prefieres haberte llevado a Jaime? Lo interesante es que de alguna manera no las disierno, porque para mí la novela es más una vibración que una sucesión de acontecimientos. Y en ese sentido, si me dieras una frase y cuatro horas para escribir un capítulo, un primer borrador de capítulo, me bastaría esa frase, porque sería solamente un hilo del que tirar para acabar desmadejando algo. Por ejemplo, hay un pasaje, que es el del tarot, cuando él mismo aprende sobre la marcha sus propias reglas del tarot y se las inventa, que escribí tirando las propias cartas del tarot. Y con cada una que saliera, allá que me iba, porque yo tampoco sé nada de tarot. Así que me iba inventando las reglas también yo sobre la marcha. Y me dediqué a jugar con ello. Y por eso la novela se mueve en ese equilibrio. Yo creo que esa es una de las razones por las que me atreví a grabar el audiolibro, porque me daba miedo. Era obvio que un actor profesional iba a poder hacerlo técnicamente mucho mejor que yo. Iba a tener una voz muy preparada y una prosodia y una articulación exactas. Pero me daba miedo que se rompiera ese equilibrio muy delicado de la novela, de modo que el posible lector se colocara por encima del texto. No porque considere que el texto sea inatacable, sino porque su ironía surge precisamente de la ausencia de subrayado. Y en cierto sentido de una determinada sequedad y de una determinada nuevamente indiferencia. Yo no sé si recuerdas que la vida de Brian, por ejemplo, estuvo muchísimos años en cartel y en el videoclub sin doblar. Solo podía verse en versión original y fue un slipper en algunos cines durante muchísimo tiempo y después en videoclub se podía ver solo en versión original. Y en un año concreto, no recuerdo cuál era, a principios de los 90 o algo así, se decidió sacar la edición doblada. Y los dobladores muchas veces trataban de ser graciosetes, por decirlo de alguna manera. Decían, esto es gracioso, esto es una comedia, le podemos poner aquí una vocecita. Mientras que John Cleese no hacía ningún esfuerzo por ser graciosete. Simplemente hacía la mejor interpretación posible y el humor surgía del contexto y de la mirada. Por eso insisto en que es sobre todo una vibración y conviene medio entender lo que estás haciendo. Y ya que hablas del audiolibro, Rodrigo, ¿cómo fue la experiencia de grabarlo? Es un formato relativamente nuevo y entre los autores que se animan ellos a grabarlo hay todo tipo de reacciones. ¿Cómo fue tu experiencia? Claro, al principio es inevitable que haya dudas porque efectivamente en general los autores no leen sus propios libros y cuando los leen en general es en el género de no ficción. En que es más normal tener esa relación natural con una voz se haga mejor o peor y en fin, no hay diálogos que exijan a veces marcar matices o cambiar voces. Entonces, hay una duda inicial. Pero, por otro lado, sentía también que el potencial audiolector, si lo llamamos así, iba a tener seguramente una relación inicialmente más natural con mi voz porque tal vez me conocía de los programas de Todopoderosos y de aquí Dragones y por lo tanto tampoco es un medio ajeno a mí porque, en fin, no diré que me gane la vida con la voz pero sí a través de ella y exige una musicalidad con la que afortunadamente sí que cuento y que no me iba a dejar completamente desnuda. Por otro lado, tuve ayuda porque tuve a Sol de la Barreda que fue quien dirigió las sesiones de una forma además muy discreta y muy respetuosa pero Sol es para empezar enormemente culta cuando teníamos cualquier duda sobre una posible pronunciación fuera en francés o además muy conocedora también de las particularidades a veces de la propia articulación de cómo determinado hiato es muy fácil que se te escape según qué circunstancias de cómo una R después de una S más vale pasar por encima y no quedarse ahí y eso me permitía ir muy tranquilo y en general muy rápido. En principio en teoría se programaron más de 10 días de grabación y se hizo en 5 sesiones al final el libro duraba unas sí más o menos porque las cosas funcionaron mejor de como mínimo alguien había previsto pero el trago casi era para ella lo de dirigir a un director no debe ser muy fácil tampoco claro tampoco te portaste bien no me porté creo que me porté creo que me porté bien pero además pero además Sol no no hizo dirección en ese sentido no era una dirección actoral era más bien como una guía o como un acompañamiento externo muchas veces técnico ante determinadas cosas de pronunciación o a veces era un refreno entre cosas a mí a veces me sorprendía fue bonito pero a veces me sorprendía acababa de leer en un momento dado me acuerdo que acabé de leer un capítulo y al mirarla ella estaba llorando detrás de la mascarilla para mí fue sorprendente también pensando tan mal no lo he hecho por un lado pero en fin ver qué causaba esa reacción para mí era también tranquilizador y me daba cuenta de que íbamos por el buen camino ¿y tu relación con el texto cambió al leerlo en voz alta o incluso lo lees en voz alta una vez que lo terminas? hay pasajes que sí no es habitual pero sí tengo una mirada externa todo el rato y tu prosa o sea claramente es una prosa muy muy trabajada con lo cual sí que me entra en la cabeza que lo leas en voz alta a ver cómo suena en ocasiones sí a veces lo lees en voz alta sin necesidad de leerlo en voz alta es decir hay una forma claro porque hay una forma de leer que simplemente avanzas y como lees cualquier libro como lees un artículo como no no te planteas el proceso de lectura y hay una que es más autoconsciente que aunque no leas en voz alta la estás escuchando en tu cabeza para ver que toda esa musicalidad se abre y se cierra donde toca y precisamente porque muchas veces paradójicamente trabajas mucho la prosa para conseguir que parezca fácil para que algo muy elaborado y con el polvorón muy comprimido incluso a veces en una subordinada que no acaba de cerrar resulte musical y aparentemente fácil y para eso sí que necesitas escucharte y eso es lo que hizo que avanzara con más velocidad porque de alguna manera yo me daba cuenta de que si alguien leyera ese mismo texto y desde luego lo podría hacer como es natural y lo podría hacer mejor que yo si necesitaría sin embargo a veces más preparación ante un pasaje para entenderlo internamente no solo para entender su significado sino para entender la construcción de su sintaxis y como el libro como bien sabes no solo lo he escrito sino que lo he revisado y re-revisado y re-re-revisado y seguirías haciéndolo si no lo hubiéramos publicado ya eso es y como todo el mundo seguiría haciéndolo la publicación es lo que te salva de una nueva revisión cuando pasaba por encima de un pasaje en voz alta mi cuerpo reconocía esa construcción sintáctica y sabía por dónde iba en cierto sentido y esto no es ningún secreto porque lo has dicho ya en entrevistas el libro el libro es una especie de tabla de salvación es muy fuerte pero igual un refugio de las rigideces creativas que tiene que tienes en tu trabajo como director con todas las presiones y todos los factores que entran en juego a la hora de montar una película etcétera con lo cual yo sospecho que este libro nunca va a ser una película así que en cierto sentido el audiolibro es la única representación que va a haber del libro la versión del director exactamente director Scott en su propia bota además claro hay algo de eso es verdad no hay no hay un refugio consciente porque porque no siento que tenga de qué refugiarme por ejemplo en el cine gran parte de sus dificultades y que las luchas para conseguir salirte con la tuya y para poder hacer gala de una determinada libertad de mirada a la hora de plasmar algo son en realidad muy estimulantes no se trata de poner cosas a competir pero a veces también escalar montañas más altas o pasar por lugares que son más duros y que exigen otro tipo de colaboración también es en sí mismo estimulante y lo interesante es que nadie me obliga a elegir porque todavía es legal dedicarte a varias cosas a la vez pero lo que me ha resultado más interesante más que lo que supusiera para mí como refugio y eso me tiene aún pensando y no he llegado a ninguna conclusión ni se prevé que vaya a hacerlo es que ha sido también una especie de refugio en algún sentido para muchos lectores y eso es lo que me llegan muchos de los comentarios y me tiene tratando de interpretar el asunto porque es así es como que esa libertad con la que se ha escrito que no responde a determinadas normas ni a los consejos que se darían desde incluso la retórica editorial o la de las costumbres o la de las cosas que se puede Claro, es así curiosamente muchos están recibiendo precisamente esa libertad como un refugio propio como que están entrando en esa vibración que por alguna razón no diré que les resulta satisfactoria sino que les resulta un lugar en el que se pierden y en el que no les apetece del que no les apetece salir efectivamente y eso es eso es muy llamativo porque es bonito en un sentido y a la vez asusta en otro porque no es replicable pero tiene que ver por un lado con que nadie sabe nada eso para empezar con que no hay normas y con que las posibilidades de éxito tanto si haces lo que quiere otro o respondes estudios de mercado como si haces lo que quieres tú son prácticamente nulas son una improbabilidad estatística en ese sentido más vale que por lo menos hagas lo que tú quieres pero sobre todo que solo de esa manera creo existe una oportunidad aunque sea una oportunidad entre un millón de hacer algo especial hacer algo único y si tal cosa sucede existe también la oportunidad de que exista esa conexión especial con el lector no tiene por qué producirse son cosas que en el fondo suceden y que uno las mira casi como observador más que como protagonista oye Rodrigo antes de dar paso a la gente que seguro que que hay mucho lector que quiere que quiere preguntarte algo yo si hay algo que quería que quería saber dentro de esta falta de plan y de la libertad con la que lo escribiste me gustaría saber si ahora con el libro ya publicado sin la capacidad de corregir ni de revisar ni de añadir si no lamentas haber llevado al pobre Jaime a algún lado o haberle o haberle hecho pasar por alguna experiencia adicional no que aquí que cada palo aguante su vela incluido a él no 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 creo que él lamentara nada y tampoco yo lo lamento yo sentía que las cosas que vivían las que le correspondían vivir las buenas y las malas y que de todas ellas se construya perfecto pues bueno pues sí sí aquí os tengo que os venía escuchando estaba totalmente hipnotizado ya sabéis que todos los que estáis aquí podéis ahora abrimos un turno de preguntas si tenéis cualquier duda para Rodrigo simplemente tenéis como que solicitar el micrófono para que yo os dé paso tenemos vamos podríamos hacer preguntas también que tenemos recopiladas de las redes sociales pero ya que habéis venido al evento pues simplemente pedidme el turno de palabra y le podéis contar lo que creéis sobre los años extraordinarios mira mientras mientras preguntan voy a autocontestarme una cosa que me pregunté Marcos antes de declarar el audiolibro que era yo tengo una también para ti vale vale perfecto pero que es que yo mismo me pregunté ¿qué es esto del audiolibro? ¿para quién es el audiolibro? porque yo pensaba alguien que lee lee y ya está y punto ¿y te piensas que se lee o se escucha? no 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 pero fíjate no no esto lo aprendí por el camino por eso digo que es interesante porque a priori yo pensaba el que lee lee el que le gusta leer lee y ya está y al que no le gusta leer pensé no lee al que no le gusta leer no se coge un audiolibro de Joyce ni de Yeats simplemente no lee y descubrí precisamente preguntando investigando que en general los audiolibros eran para gente que leía tanto que quería estar leyendo todo el rato entonces es gente que consume mucho papel que compra mucho libro físico y que luego además quiere seguir leyendo cuando sale a hacer deporte cuando va a pasear al perro cuando y además es un mercado que está creciendo exponencialmente en Estados Unidos por ejemplo imagino que esa ola va a llegar aquí muy pronto pero en fin esa duda que pueda tener mucho audio lector potencial es exactamente la duda que tuve yo antes de grabarlo estoy totalmente de acuerdo Rodrigo por aquí tenemos una pregunta Laverios que te voy a agregar ahora como hablante estamos conectando contigo vamos a ver si esto hola sí hola hola encantado de hablar contigo hola buenas muy bien muy bien encantado de escuchar esta presentación pues nada aquí tienes a Rodrigo cuéntale lo que tú quieras vale primero de todo Rodrigo muchas gracias por este libro porque desde El hombre perdido de Gómez de la Serna no me había enfrentado a una experiencia así pues muchísimas gracias a ti por contármelo pues es de verdad una maravilla y de todas las maravillas que compone el libro quería preguntarte en concreto sobre dos descripciones que de dos maneras distintas me han llegado mucho una el bofetón que le pega el padre al hijo y le pita el sonido y todo ese proceso de análisis del pitido y cuando cuando Fanjul se pierde en el desierto no quiero entrar en mucho son dos descripciones que entiendo que una viene de una experiencia real que tú has vivido y la otra viene de tu imaginación pero sin embargo tiene las dos un esto muy vivo una sensación muy real sobre todo la perdida en el desierto ¿cómo trabajas? o sea a partir de la memoria en un caso y a partir de la imaginación en el otro en realidad siempre partes de la imaginación del mismo modo que te podría decir que siempre partes de la realidad porque no eres un lienzo en blanco y partes de sensaciones personales aunque sea para exacerbarlas para deformarlas o para llevarlas a otro lugar pero en el fondo partes siempre de la imaginación porque no creo en otro género que en el de la ficción creo que los documentales son ficción que no hay documental inocente que en el momento en que montas así whatsapp pones la cámara aquí o acá estás opinando creo que los telediarios son ficción creo que no hay otro género afortunadamente que el de la ficción que sea ficción no significa que sea mentira lo importante es encontrar verdad no realidad que son elementos distintos y fíjate en el del bofetón por ejemplo de una forma casi instantánea porque no es una cosa que te marque y decidas tirar de ello pero yo recuerdo una vez cuando tenía que se yo siete años que por alguna razón me castigaron llevándome a la clase de al lado me dijeron estaban hartos de que hablara entonces me cogieron y me pusieron en la clase de al lado para que estuviera ahí jodido y no sé qué dije que me metí un bofetón en el profesor de la clase de al lado que me acuerdo que me quedé flipando con el pitido diciendo hostia me está pitando el oído ya está ahí quedó la cosa simplemente luego me levantaron y se siguió la clase ya que yo no me traumatizó en ningún sentido pero me pareció interesante llevarlo al terreno de Fanjul y explorarlo exacerbarlo coger una pequeña semilla y empezar a desarrollarla me hizo gracia descubrirme a mí mismo viendo como el padre respetaba ese momento a pesar de que le ha pegado al bofetón eso es oro esa frase de levanté la mano con gesto serio y él entendió que era importante me parece oro ves a las señoras haciendo cola pacientemente hasta que el niño pasa su momento de trascendencia porque todo el mundo comprende que es un momento importante y que no hay que importunarlo y claro ¿y por qué hago eso? pues no lo sé eso te lo inventas y lo del desierto pues también te lo inventas pero se supone que has vivido cosas que no sabes cuáles son y tu interpretación del mundo es una y del ser humano y de cómo la gente acoge o perdona o cómo el mundo es un lugar maravilloso y también temible y todo a la vez y todo eso acaba plasmado en esas páginas bueno pues aquí la gente viene con los deberes bien hechos ¿eh Rodrigo? sí es así lo agradezco muchísimo además oye pues muchas gracias la bello sé por tu intervención nada hombre y por conectarte dejo al siguiente si no hay siguiente puedo aturdir a Rodrigo toda la tarde un abrazo tenemos por aquí otro a ver vamos a ver si conseguimos conectar con Jorge Jorge estamos contigo hola Jorge ¿estás ahí? hola sí aquí andamos hola ¿sí me escuchan? sí sí te escuchamos perfectamente perfecto es que llamo desde la Amazonía en Ecuador y es un milagro que la señal está entrando perfecto Rodrigo primero quiero como felicitarte por esta obra que has escrito es una obra para mi maestra yo al leerlas tengo las mismas sensaciones de cuando leí a García Márquez por primera vez y a Juan Rulfo o sea para mí esta obra yo la veo como puro realismo mágico y mi pregunta va a ese sentido ¿tú consideras alguna influencia de pronto en el realismo mágico latinoamericano al escribir esta obra para mí está ahí totalmente o sea yo la terminé y me quedó en la cabeza me tocó volverla a iniciar y no sé cómo carajos voy a hacer para quitarme esta obra de la cabeza llevo más de 30 años intentando quitarme a 100 años de soledad y no he podido creo que esta obra va a ser igual y nuevamente te felicito has escrito una obra maestra que creo que va con el tiempo va a ser aún mejor y es impresionante lo que logras madre mía pues no sé cómo agradecer una vibración tan abrumadora y más teniendo en cuenta lo confesó el otro día en una presentación en Telefónica que mis lecturas que han sido muy nutridas desde la infancia han sido muy poco sistemáticas sin embargo o por decirlo de otra manera muy sistematizadas y digo esto porque una de las lagunas de mi vida inexplicable incluso para mí es que no he leído aún 100 años de soledad he leído muchas cosas y muchas cosas muy improbables incluso algunas con 9 años de edad y el otro día contaba que leí la metamorfosis con 9 años de edad porque bueno porque había un tío que se convertía en insecto y eso me parecía tan apasionante como leer a Poe o ver una peli de Spielberg pero no he leído 100 años de soledad y a veces suceden esas cosas me pasa con algunas pelis he visto mucho cine pero hay cosas que si no lees en su momento en el que toca por lo que sea porque cuando lo vas a leer algo te distrae de alguna manera otra cosa ocupa su lugar y ya el curso de acontecimientos te desvía de aquello que debiste vivir en algún momento eso no significa que no tenga influencia incluso directa de una obra que no he leído la puedo tener porque su influencia en la cultura popular ha sido tal que me tiene que haber llegado de mil maneras por influencias y por ecos y por la forma de apoderarse de un espacio que nos influya a todos queramos o no como cuando uno ve los simpson y hacen millones de referencias a pelis a lo mejor uno no ha visto pero que sabe reconocer a lo mejor uno no ha visto la imagen de los ladrones de ultracuerpos pero si reconoce lo de señalar a alguien y gritar como si fuera un alienígena así que no te puedo decir otra cosa sobre Asia Market lamentablemente salvo asumir mi salvajismo y todo lo demás que me has dicho no lo voy a comentar por razones que entenderás perfectamente te lo agradezco claro perfecto ok muchas gracias gracias a ti Jorge bueno pues creo que tenemos una última pregunta por aquí Isabel que vamos a conectar contigo ahora mismo y si os parece luego hacemos el sorteo del audiolibro Isabel ¿estás ahí? sí hola a todos hola Isabel ¿qué tal estás? aquí te dejo contigo sí encantada de estar aquí Rodrigo Cortés tendría solo una pregunta breve el libro está generando mucha nostalgia entre los lectores pero llega un momento en que el libro se acaba y no se puede hacer nada la verdad es que deja creo que comparto con Jorge y con muchos aquí en la sala el sentimiento de nostalgia de añoranza incluso de soledad al terminar al cerrar la última página y hasta aquí hemos llegado el libro se acaba no se puede hacer nada más ¿has pensado en hacer algo al respecto? no no y además creo que sería un error por muchas razones a unos les gustarán más los años extraordinarios otros entenderán menos que está sucediendo y creerán que hay un montón de gente que está loca o completamente carente de criterio todo eso puede suceder pero yo mismo sé por muchas razones y por las razones en las que se ha gestado y porque sabía dónde me estaba metiendo el escribir aunque nunca imaginara que conectaría con tanta gente que es un libro único aunque sea en sentido literal es un libro singular literalmente sin que esto signifique nada bueno o malo y una cosa singular debe ser singular creo debe ser singular y creo que de repente hacer los años extraordinarios 2 o o los años perdidos los años perdidos de Van Hul creo que lo banalizaría todo que sería tirar un hilo y efectivamente se podrían seguir explorando aventuras y y además también sucede que cuando tal cosa pasa con excepciones porque Sherlock Holmes pues tiene millones de aventuras y ya está las agradecemos todos ni siquiera con Andúl fue capaz de matarlo no le dejaron pero pero incluso todas las continuaciones de Alicia todas las continuaciones de qué sé yo de Gulliver todas las continuaciones de del mago de Oz por muy populares que fueron en su momento es como que no existe o sea existe el primer Alicia existe el maravilloso el mago de Oz eso es lo que existe si te pongo otro ejemplo si se hiciera Buried 2 entonces hicieras la peli de otro atrapado en un camión figurífico en el fondo matarías la primera de alguna manera le pondrías un hermano al lado que ya lo convertiría en un episodio y en una pequeña serie así que a mí me fíjate por un lado te diría con honestidad que me abruma lo que me decís esa sensación de orfandad sobre la que tanto leo cuando abandonas el libro y por otro lado hay una parte de mí que la entiende porque hay una parte de mí que casi la sintió o sea yo hay momentos en que he leído ese epílogo cuando lo escribí y yo mismo lo veía casi como si fuera desde fuera y me encontraba con que una parte de mí temblaba como me pasó en algunos momentos de la experiencia con Zamora antes me preguntaba Miguel cuál es la aventura no diría nunca un acto concreto un acto estrambótico pero tengo la impresión de que el pasaje con Zamora todo ese pasaje italiano creo que tiene algo especial incluso para mí que casi me dejo llevar por eso mientras lo encarno y me pasó un poco con ese con ese epílogo y con esa despedida en aquella cama o sea a mí mismo me estaban pasando cosas mientras me despedía de ese mundo bueno pues Isabel muchas gracias por tu gracias por tu pregunta gracias oye Rodrigo yo no digo nada pero Buriet 2 yo me la veía aquí lo dijo aquí lo dijo pues esa es una esa es una de las razones para no hacerlo no que tú la verías sino que que el objeto nunca es complacer o sea para hacer algo especial el objetivo nunca puede ser complacer una demanda nunca pero en fin eso es una es una opinión y otros la tendrán muy diferente oye te parece que hemos pasado a una última pregunta que tenemos aquí sí 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 yo estoy muy muy a gusto y todo lo que podéis disponer de mí aquí estoy pues Olga estamos conectando contigo espero que que funcione bien la conexión ¿estás ahí? bueno hola Olga ¿qué tal estás? aquí muy bien este pues muy contento de entrar lo que pasa bueno yo agradecerle el libro que me pareció muy 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 este muy interesante la verdad es que igual que el anterior el anterior participante no este el otro este que dice que leyó el de el de este el de los el cien años de soledad y todo y te toca mucho ¿no? y este libro la verdad es que me pasa igual que me dejo muy este muy tocada y todo y yo agradezco el audiolibro porque pues yo tengo una niña una hija que ciega y la verdad es que nadie piensa en ese tipo de público y hay muchos textos que son grandes que son este y que no hay manera de que de que la persona lo lea de primera mano sino que es un audiolibro y uno siempre le cuando lee ¿no? pues le imprime cierto cierto cierta emoción ¿no? todo lo que uno lleva a leer y ya pues dado por el autor pues es una es algo más pues directo ¿no? te lo está diciendo el autor no te lo está ni contando algo ni una voz robótica ni mucho menos y es algo que yo la verdad agradezco por ese lado porque es un público que que no sé si si Rodrigo en algún momento pensó en yo creo que sí pero pero es algo que casi nunca nunca nadie piensa ¿no? ya que estaban diciendo ¿no? que el libro para lectores que pues consumen libros así también ¿no? aunque se tengan en físico aunque se lean pues también hay ese otro tipo pues fíjate me pasó una cosa muy curiosa que comité también con Sol con Sol de la Barreda preguntándole precisamente por los ciegos ¿cuántos años tiene tu hija? ella tiene 27 tiene 20 años vale porque pregunté oye los audiolibros los consumirán mucho los ciegos también ¿no? y me dijo no creas que en general les gustan tanto porque ellos necesitan más velocidad yo claro yo entendía a qué se refería del mismo modo que cuando tú lees cuando tú lees en voz baja estás procesando una velocidad que no es la del habla en absoluto tu cerebro va muchísimo más rápido y entonces supuse que un ciego muchas veces cuando escucha un texto también si se está informando no si está disfrutando de un recital de poesía no hablamos de eso si está capturando información también como demanda más velocidad es como no te recrees dame, dame, dame porque mi cerebro va más rápido que tú al hablar tal vez no suceda tanto con la literatura o tal vez cuando entras en esa prosodia y en un universo determinado hola hola te escuchamos te escuchamos vale, vale, perfecto es que he oído una notificación y no sabía si era yo cayéndome pues tal vez con la literatura sea distinto en todo caso si tu hija lo escucha y lo disfruta estaré doblemente contento claro bueno, muchas gracias por eso hola, muchas gracias además bueno, es súper interesante el comentario que has hecho porque saber que además las historias las podemos hacer también accesibles a otro tipo de público que a lo mejor lo que has comentado tú como que a primeras no se piensa en ese público es súper es súper importante también saber saber eso y que pueden disfrutarlos muchas gracias por tu intervención Olga tenemos un saludo hasta luego bueno, pues tenemos un par de preguntas más por aquí vamos allá vale vamos a conectar con María Mazona creo que se que se pronuncia así el username de Twitter estamos conectando vamos a ver si lo conseguimos hola 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 ¿desde dónde nos hablas? hola, soy María desde Madrid ah, genial María te dejo aquí con Rodri voy con Rodri perdón, con Rodrigo está bien, eh mucha gente como aquí como en familia ya mucha gente en confiada me llama así y en Salamanca sobre todo los amigos de siempre o sea que no te cortes genial buenas bueno pues hola 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 yo soy ese público tal vez del que hablabas de que se comen los libros a ese nivel de necesitar estar leyendo incluso cuando físicamente no puede leer pero o sea, tienes una enfermedad vamos a ser honestos muy bien sí, sí perfecto pero no nunca me había hecho con uno lo he intentado en un par de ocasiones creo que me animé con el tuyo bueno, primero por lo que decías como que la voz es familiar y sí porque te sigo por los podcasts y demás pero también porque está escrito de esa manera tan no sé, como tan compacta tan musical que me parecía que iba a ser una buena una buena opción leída por el propio autor y quería preguntar ¿cómo saltas de algo tan visual como el cine a algo tan a algo tan literario? no sé como es ese salto ese cambio en el proceso de creación que me ha llamado la atención bastante bueno, para empezar es natural en mí no es sobrevenido no es que de repente haya decidido oye, si escribo un libro y si me empiezo a expresar por escrito mi relación con la palabra no solo es natural sino muy profunda desde siempre yo creo que es evidente que amo la palabra y en ese sentido soy escritor antes que director aunque solo sea cronológicamente porque es más accesible siempre ha sido más accesible una libreta que una cámara pero son mundos completamente distintos y es verdad que ese salto se tiene que producir no pasa nada no hay que cambiar no hay que dar un botón no es gravoso del mismo modo que si te pones a cocinar y a hacer una tortilla pues pones otros polantes en marcha que son los que hacen falta para poner una tortilla es natural no desconectas nada y conectas y conectas otros botones pero sí es verdad que son universos que no tienen nada que ver por lo menos en la literatura pura por decirlo así y sin tratar de dotar de gravedad este término no estoy diciendo la alta literatura la literatura de verdad la literatura onda no estoy diciendo eso digo simplemente la verdadera literatura porque hay otro tipo de literatura que es igualmente respetable y que yo consumo con placer muchas veces que es puramente narrativa y que de alguna manera son algo así como guiones no confesos o guiones que ruegan ser convertidos en algún momento en película pero la literatura que juega en su propio terreno y con sus propias armas más allá de que todo sea un juego de espejos y que todo influya en todo pero la que juega en su propio terreno es la de la evocación y es la de la mirada y es la de la musicalidad y es más importante muchas veces cómo se percibe algo que la propia trama muchas cómo se digiere y reflexiona algo que la propia sucesión de acontecimientos y simplemente lo hago con placer porque porque me encuentro muy a gusto en ese terreno y hay veces que de hecho cuando me hablan de la imaginación de la de alguna manera a veces es en lo que menos pienso es de alguna forma me resulta tan no diré fácil no es la palabra ni trato de presumir de nada trato de definir algo pero me resulta tan sencillo empezar a imaginar cosas que podrían suceder que a mí mismo no me importan mucho no es que no me importen mucho no me las tomo muy en serio y me pongo a trabajar en su música o en su significado y además de la forma más escueta posible a veces es como que partes del titular de algo para después desarrollarlo y enseguida te das cuenta que el titular ya lo ha desarrollado todo y que ya puedes pasar a lo siguiente porque has conseguido que esas 12 frases ya digan todo lo que querías decir y que otra cosa sería redundante son reflexiones distintas cuando te pones a escribir lo haces no solo en términos visuales sino en términos de estructura porque en la escritura cinematográfica es como que cada detalle debe ser recogido en algún momento o que no se da ninguna información que no vaya a ser relevante antes o después siempre sientes que estás sembrando cosas que tienes que recoger en algún momento para que la estructura se cierre sobre sí misma y sin que abandones esa carpintería cuando escribes la novela porque también aunque tú estés trabajando con plena libertad no sepas a dónde vas a la vez tú también estás colocado dos metros por detrás de ti mismo y estás observando cómo crece el cuadro y de forma intuitiva sabes dónde cargar las tintas para que haya equilibrio pero tiene razón que son que son partes del cerebro distintas pues muchas gracias me parece súper interesante y de verdad enhorabuena porque es un trabajazo muchísimas gracias te lo agradezco de corazón gracias gracias María por tu intervención también bueno tenemos aquí a si todo va bien a Manolo Manolo estamos conectando contigo tienes que tener más fe en ti mismo Marcos confía en mí lo que no confío tanto a lo mejor es en la conexión internet que va si se viene pero Manolo creo que ahora sí hemos conectado contigo creo que tienes silenciado el micrófono eso sí manifiéstate Manolo a ver Manolo creo que no sé creo que tiene el micrófono ahora ahora sí eso es Manolo desde dónde hablas nos conectas desde Elda Alicante ah pues bueno un saludo para toda Elda desde el terreno sanguinario de gente vengativa y con afán de conquista sí sí la verdad es que sí pues no he terminado en el libro el audiolibro y era nada más que para hacerte un comentario Rodrigo lo lees muy bien soy ciego yo soy ciego yo estoy acostumbrado a leer audiolibros lo que se conoce como hoy audiolibros que nosotros conocemos desde hace muchísimos años como Daisy y lo hace muy bien Daisy es un sistema es un sistema universal mundial que en la ONCE tenemos lo utilizamos mucho que es para para donde nos graban los libros y donde está estructurada la forma igual que lo tienes aquí por capítulos muchas veces el Daisy está más detallado está incluso por párrafos por frases por secciones y solemos leer entonces me gustó me hizo ilusión cuando me lo iba a leer de todas formas y no de una forma u otra en e-books o como fuese pero me hizo ilusión que lo leyeras tú y me lo compré en el cobo me lo compré en audio y lees muy bien no sé si te han aconsejado no sé si te han dado alguna instrucción por regla general sobre gusto los colores pero por regla general a los ciegos no nos gusta teatralizar un audiolibro hay muchas veces que en algunas plataformas están muy teatralizados ya fíjate es curioso a lo mejor otro por las mismas razones le interesaría menos es difícil saberlo pero por ejemplo es una reflexión bueno una reflexión una reflexión de estas que duran nueve segundos pero te las tienes que hacer que es que hace cuando me encuentre con un diálogo porque efectivamente hay una opción que es empezar a cambiar absolutamente las voces y la vieja y yo no sentía que eso fuera natural y entonces trataba de hacer esos cambios de una forma muy sutil que se percibiera ahora está hablando la vieja de las dunas ahora está hablando él pero no imitando necesariamente salvo cuando eso fluya con mucha naturalidad como sucede por ejemplo con el fantasma viejo del patio chico de la última parte que de repente con esa naturalidad empieza a hablar así pero que tú mismo no sabes por qué está sucediendo y por lo tanto sigues hablando así porque nada de eso estaba preparado empiezas a poner esa voz y dices adelante sigo con esto porque por alguna razón ha surgido de aquí pero hay otro momento por ejemplo cuando está hablando con el cura normando en aquella iglesia del segundo París e incluso se hace referencia a cómo no pronuncia las R mientras yo estoy pronunciando las R no estoy haciendo el esfuerzo sin embargo por sonar francés porque tengo la impresión de que si me pongo a hacer eso voy a sonar a una parodia a un mal actor a alguien haciendo de francés pero no de francés sino de la parodia del francés y eso no evita que sigas haciendo referencia a las R normandas que no suenan mientras tú sí las haces y me da la impresión de que sin embargo eso se asume con mucha naturalidad entonces a lo mejor esos cambios sutiles que son constantes y que se perciben pero que no son didácticos e infantiles a lo mejor tienen que ver con lo que a ti te ha interesado eso es no muy teatralizado hay veces que lo exageran hasta tal punto como dices tú incluso intentar cambiar la inflexión de la voz al punto de imitarla y como cuando lees un libro aunque lo lees con la vista o en braille con los dedos tú la imaginación te la haces en la mente pues más o menos es igual en audiolibro cuando alguien te lo lee sin exagerar pero algún tipo de inflexión esa era mi reflexión intuitiva insisto es muy rápida no creo que haya una forma buena y una forma mala de hacer esto no creo que aciertes o te equivoques pero mi perspectiva se parecía mucho a lo que has dicho tú igual que cuando tú lees aunque te describan lo que sea tu cerebro no se detiene a recrear todo eso con todo detalle y percibes y tú sigues adelante y tú no estás leyendo con un llevo 300 años practicando este deporte tú no haces eso como lector pues a lo mejor tú también como audiolector tienes la misma la misma la misma forma de enfrentar el texto tú como ciego tienes la misma forma de enfrentar el texto que cualquiera que lea de forma natural un texto muy bien pues te agradezco mucho que me lo cuentes felicidades te reitero por cierto hace muchos años bueno hace muchos años de aquí a América antes me firmaste los patos si te acuerdas de mí yo he hecho muchos hermanos gemelos si 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 recuerdo porque si si ahora si claro no había muchos ciegos en aquella firma pues nada te mando un abrazo muy bien muchas gracias Manolo de verdad hasta luego bueno Rodrigo pues a ver estamos de acuerdo en que podemos estar aquí toda la tarde hablando contigo pero yo creo que si os parece bien podemos proceder al sorteo del audiolibro y así pues dejamos con ganas de más para la próxima y a ver lo vamos a hacer de la siguiente forma voy a plantear una pregunta vale y entonces cualquiera de los que estéis aquí podréis solicitar la palabra durante 10 segundos daré 3 opciones y luego elegiré uno al azar de verdad que aquí no hay nadie compinchado para que os podáis llevar una copia del audiolibro de los años extraordinarios que por cierto también lo tenéis en el link de nuestra biografía de twitter está ahí para que podáis escuchar una muestra y comprarlo si queréis así que vamos con la pregunta que no la he puesto muy difícil yo creo que que vamos que estamos haciendo caso a un regalo así que vamos a por ello vale la pregunta es en qué ciudad nació Jaime Fanjul vale el protagonista de esta historia doy 3 opciones Madrid Valencia o Salamanca tiempo 10 segunditos podéis solicitar el turno de palabra vamos juntando por 4 5 segundos y ahora elegiré a uno así de forma aleatoria bueno esto aquí hay más solicitudes que cuando había preguntas amigos no hay que decirlo vale y vale pues ahora de forma aleatoria voy a elegir a uno porque de verdad que es que no para esto de actualizarse no tengo ni idea por ejemplo tú Sonia a ver a lo mejor puede fallar la respuesta todo puede ocurrir Sonia ¿estás ahí? Sonia ¿estás ahí? creo que hemos conectado contigo si no pues vamos a hola hola Sonia ¿qué tal? hola ¿desde dónde nos hablas? eres de Madrid ah pues encantado bueno ¿te sabes esta respuesta que estamos buscando? bueno creo que Salamanca bueno Rodrigo ha acertado me temo que sí me temo que sí no va a tener más remedio que escucharlo ¿quieres de Salamanca? pues nada lo siento doblemente por un lado eres de Salamanca y por otro no vas a tener más remedio que escucharte el libro así que lo podemos considerar la maldición perfecta una maldición sí Sonia pues enhorabuena me voy a quedar ahora con vamos con con tu perfil para luego contactarte más adelante para hacerte llegar una copia del audiolibro ¿de acuerdo? de Rodrigo vale fenomenal muchas gracias bueno muchas gracias a ti y muchas gracias a Miguel a Rodrigo a los dos por haber pasado vamos un rato genial con vosotros de verdad espero que vamos a ti Rodrigo sobre todo muchísimos éxitos que ya los estás teniendo también con el libro con el audiolibro y con todo lo que tengas que hacer a partir de ahora muy bien pues te lo agradezco mucho he disfrutado mucho es siempre diferente hablar directamente con los lectores que con periodistas siempre hay son tropos distintos inquietudes distintas es curioso como los periodistas en general se han centrado más en la parte divertida del libro los lectores se centran más en la poética o en determinados pasajes o reflexiones y es bueno evidentemente es un gusto saber que hay alguien al otro lado y que encima se toman la molestia de contarte a veces hasta cosas bonitas bueno pues nada muchísimas gracias Miguel a ti también pasad bueno ya si no volvemos a hablar paséis unas felices vacaciones espero que te escuchéis un segundo igualmente y muchísimas gracias a todos los que nos han escuchado bueno muchas gracias y recordad que tenéis en el link de nuestro perfil de Penguin Audio de Twitter tenéis para escuchar una muestra del audiolibro y también para comprarlo directamente así que nos despedimos cuidaos mucho y pasad un momento en verano a todos los que se habéis conectado por aquí un abrazo felices vacaciones y ojo que por lo visto hay virus sí sí tengamos cuidados todos por favor un abrazo hasta luego hasta luego chicos